Este es Siloés, ilimitación de un alumno para los linteros El parque de las banderas Estación Estadio Estadio Llamo rumbo hacia el hospital departamental En estos recorridos que estamos haciendo por la ciudad de Cali Para que los caleños Que están fuera de la ciudad En Colombia o en el exterior Se recuerden un poco de cómo está la ciudad de Cali Y también para los siloeños Este es Siloés, ilimitación de un alumno para los linteros Ahorita cuando el carro pase El segundo giorno vamos a mostrar Las famosas palmas artificiales Que se inventaron en los fuegos mundiales Que se desarrollaron hace como unos 6 años acá en la ciudad Y que piensan engañar a la gente con esto Pero realmente eso nos sirve La palma natural sirve para que nos dé oxígeno Para que se vea bonita la ciudad naturalmente Pero no es engaño que nos quisieron hacer en algún momento Que han quedado pocas Pero bueno, ahorita la vamos a mostrar Esa palma artificial Palma de hierro Hospital departamental El antiguo Club San Fernando Ya no es ni un club Ya todo lo tumbaron El Club de los Ricos Este es el antiguo camino real La calle Quinta Las casas antiguas La casa de Santa María El centro de Imbaraco Táctica nueva Para nuestros carayos Están en el exterior O fuera de Cali En Colombia Vamos para la 39 Para Telepacífico La bomba Napoleón Este es el antiguo camino real La calle Quinta Esta es la unidad de Telepacífico De la 39 Es Telepacífico Y este aquí La bomba Napoleón Donde llegaron los primeros buses Que entraron a Siloé Que era la Villanueva Belén Britania Después la gris San Fernando Lo que vimos Lo que vimos del éxito Era el antiguo Estadio Y este sitio Aquí Esta bomba Siempre ha sido una bomba Desde el año 50 Siempre ha sido La bomba Napoleón Y aquí es donde Se parqueaban Los buses De servicio público Que en la década Del 60 Empezaron a entrar A Siloé 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 Esta es la 39 Con Quinta En la ciudad De Santiago De Cali Colombia Suramérica Podemos que haga cambio El semáforo Que se demora un poco La 39 Que nos lleva a Siloé Para todos los carreros Que está por fuera del país Aquí al frente A la izquierda Estaban todas las discotecas Aquí en la calle Quinta Hoy algunos son Templo Evangélico Otros son almacenes También la vecina De Grupo Rinche Todo esto Eran discotecas Y llegamos aquí A la 42 Con Quinta